Cierra, 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 c ¡Joder! ¡Aquí ha costado, cabrón! Esto es una parte de verdad. Imagínate a mí. Es que esto es lo que va a hacer de evitarlo. Me estén bien y yo la trapo. ¿Quién es el día? El día 22. ¡Epa! ¡Fiesto bonito! Agua. Debajo del agua. Ahora sí. Ahora no. Debajo del agua. Agua. Fijáis de burgo.